Para EFIGAS la gestión del conocimiento es la identificación, documentación y transferencia de los conocimientos que permiten el logro de los objetivos corporativos, la continuidad del negocio y el desarrollo de los colaboradores. La gestión del conocimiento en nuestra compañía inició en el 2015 y a través del tiempo evoluciona. Comenzó con repositorios de información y el abordaje de temas específicos. En el 2018 se fortalece como un modelo transversal que acompaña al colaborador en su ciclo de vida laboral, de principio a fin, considerando los diferentes procesos. Iniciativas del año 2019 se implementan exitosamente como el programa Segundo a Bordo, cuyo objetivo es el desarrollo de los colaboradores y asegurar la continuidad de la operación, lo que hace más sólido nuestro modelo. El 2020 marcó un hito importante con la creación y puesta en marcha de la Plataforma de Gestión del Conocimiento, al permitirnos centralizarlo y ponerlo a disposición de los colaboradores, incentivando a las personas que además de adquirir nuevos conocimientos, fueran ellas protagonistas en la creación de este y la transferencia de sus saberes. A su vez, la definición del proceso en onboarding para los nuevos colaboradores responde a las necesidades de la nueva realidad e integra los diferentes pasos, recursos y actores para acompañar a los colaboradores en su etapa de adaptación a la compañía, a los procesos y a su puesto de trabajo. El modelo de gestión del conocimiento de FIGAS está diseñado a la medida de las necesidades del colaborador, del negocio y del entorno para generar valor a la compañía. Nuestro modelo de gestión del conocimiento cuenta con los recursos de tecnologías de información, gestión del cambio y actualización de los procesos, liderazgo, comunicación y colaboradores. Y en FIGAS, ¿cómo definimos nuestros modelos de gestión del conocimiento? Nuestro enfoque como punto de partida considera los cambios en el entorno, el mercado, los negocios, los procesos, las personas y el direccionamiento estratégico de la compañía. El ciclo de la gestión del conocimiento en FIGAS se fundamenta en la mejora continua con los siguientes pasos. El planear, cuando identificamos las necesidades de conocimiento. El hacer, cuando generamos, desarrollamos y transferimos el conocimiento. El verificar, cuando aseguramos la transferencia del conocimiento. El actuar, cuando hacemos el balance de resultados y gestionamos la mejora de conocimientos. Lo que esperamos al completar el ciclo del modelo de gestión del conocimiento es La mejora del desempeño, el incremento de la productividad de los colaboradores, la instalación de nuevos conocimientos, habilidades y competencias, capitalizar el conocimiento tácito a explícito y aportar a la continuidad del negocio. La tecnología, los procesos, las personas y la cultura de la empresa son elementos transversales para su implementación. El modelo de gestión del conocimiento dinamiza los procesos de aprendizaje y asegura el desempeño esperado de nuestra gente para aportar la sostenibilidad y el compromiso de FIGAS con sus grupos de interés. Transformar vidas para toda la vida.